Durante los últimos tiempos hemos visto que las stories, este contenido que dura solamente 24 horas, se han popularizado con Instagram y multiplicado mediante TikTok, Snapchat y otras redes sociales y también han llegado a otras plataformas. La implementación de las stories en Twitter, en WhatsApp, ha sido clave para que se disparasen las bromas y el contenido sobre ellas y aún está por verse cómo funcionan las stories en redes sociales que hasta ahora estaban más enfocadas hacia el texto y no tanto hacia la imagen. Pero desde Google tampoco pueden obviar y perderse este auge. ¿Qué tal? Como cada semana me da mucho gusto saludarlos y aprovecho también a nombre de Lea y mío para enviar un saludo muy cariñoso a nuestros amigos y amigas del staff de nuestro día. Y hoy en particular quiero enviar un saludo mucho, muy especial con todo mi amor para mi hija, Kenia, que hoy es su cumpleaños. Mi nena, muchas felicidades. Hoy quiero platicarles acerca de esta explosión de las historias que ahora llega a Google. Google está desarrollando una nueva función para las búsquedas a través del móvil y su plataforma de búsqueda de Discover que incluye un carrusel personalizado con historias, con stories de otras plataformas. Por el momento parece que en Google no están interesados en que creemos las historias desde su plataforma pero sí quieren ofrecernos la oportunidad de verlas a través de sus distintas herramientas como el buscador de Google o los mismos resultados de búsqueda. La función para ver stories mostrará en un principio las de YouTube, obviamente, porque es su plataforma de video en este momento ya promociona videos normales que sitúa entre las noticias como pueden ser los videoclips de artistas que nos pueden gustar, que nos pueden interesar entrevistas a personajes públicos, eventos, este mismo programa, por ejemplo pero no se va a quedar ahí. También va a añadir las historias de Instagram, de TikTok y de otras redes sociales. Según el portavoz de Google, se encuentran en una primera etapa de desarrollo y no va a aparecer todavía en las consultas de búsqueda o en Discover pero no falta mucho para que podamos ver las historias desde este buscador tan importante. En cuanto al funcionamiento, no las vamos a poder ver directamente en Google sino que al encontrar la historia o como resultado de la búsqueda al darle clic en la que se ofrezca la historia nos va a dirigir a la plataforma o red social correspondiente para que disfrutemos de estas historias, de este contenido dinámico igual que ocurre con las noticias. Después siempre se podrá volver al buscador dando clic en la flechita hacia atrás. Este avance del que se vienen escuchando noticias ya desde hace tiempo ha tenido varias perspectivas como que en un primer momento se valoró que solamente implementasen las historias de empresas con las que Google tuviera acuerdos pero ya no es así. Se han abierto a las redes sociales más populares y en este aspecto pueden ser Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, en fin. Será muy interesante saber cómo seleccionarán las historias supuestamente más interesantes para cada usuario de acuerdo con la información que obtienen los algoritmos. Quizá lo hagan basándose en el creador y no en el contenido de la misma aunque considerando el gran número que se comparten puede resultar una forma de disparar al azar. En todo caso, cuando salga, cuando llegue a nuestras manos este avance puede significar que se popularice aún más el formato de las historias. Si las redes sociales suelen tener unos usuarios más concretos las herramientas de Google son utilizadas por todo tipo de personas que accederían a este contenido. Y pues veamos qué pasa con las historias ahora a través de Google. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales estamos en todas como Sisma Social Media compártanos sus experiencias, sus comentarios y no dejen de ver su programa favorito, Nuestro Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!